¿Qué pasa Álvaro? Que estás loco, ¿no? Pues sí, estoy un poco loco, pero esto no es una locura. Esto es de verdad, es un tema neuronal. Miraste on board y a la vuelta te voy a explicar toda esta movida. ¿Qué pasa Álvaro? Venga, va, cuenta la historia. Muchos sabéis, si no lo sabes, quién es Carolina Marí. Carolina Marí es una jugadora de badminton española que ha logrado vencer a todas las asiáticas y ganar los campeonatos del mundo, la medalla oroolímpica, etc. Carolina Marí en el 2015 se lesionó y no podía entrenar. No podía entrenar físicamente, pero descubrió que podía entrenar mentalmente. ¿Y cómo coño pasa eso? ¿Qué coño es eso? Carolina tiene ahora un lema que dice, puedo hacerlo si creo que puedo hacerlo. Y el tema resulta que viene de unos nuevos descubrimientos, no sé cuántos de nuevos son, pero son unos descubrimientos de la gente que trabaja en temas de neurología que dicen que si en tu cerebro el ser humano, la especie humana, especie, porque somos una especie animal, es prácticamente la única que puede recrear cosas en su cabeza. Te puedes recrear una situación y en tu cabeza realmente parece que está pasando. Entonces, Carolina estuvo entrenando porque estaba lesionada y no podía correr, tenía un problema en el pie, etc. Hizo un entrenamiento visual. Visualizó cada movimiento, porque estos descubrimientos neurológicos te vienen a decir que cada vez que visualizas un movimiento y que cada vez que haces esto, el grupo de neuronas que se activa en tu cabeza es exactamente el mismo grupo de neuronas que participan cuando realizas la acción física de lo que sea, del deporte que sea o de la acción que seas, pero físicamente. Eso quiere decir que entonces, cuando la gente no puede físicamente realizar una actividad, puede entrenarla, puede entrenar las órdenes neuronales que hacen que esto pase físicamente cuando vamos a realizarlo. Mucha gente, he visto dos vídeos, los voy a dejar en la descripción, de un neurocientífico, un investigador neuronal y un psicólogo que trabaja para la selección española de fútbol con el equipo de Luis Enrique, que es un psicólogo deportivo, que los dos hablan no todo el tiempo, no todo el vídeo, pero sí que hablan de esto. Y este psicólogo lo llama entrenamiento por visualización. ¿Cómo coño me puedo aplicar esto a mí? ¿Por qué me parece que estoy flipando y que lo puedo hacer? ¿Para qué me vale esto? ¿Cómo lo puedo hacer para que me valga para la bici? Habréis visto, los que sigáis la Copa del Mundo de DH, sobre todo de descenso, y los que sigáis la Enduro World Series en muchos vídeos, habréis visto que está el rider en el paddock, con las gafas de sol, con los cascos puestos, y lo ves y está en plan haciendo así, ¿no? No sé qué, con los ojos cerrados. Esta gente, las primeras veces que pasa por el circuito, graba con la GoPro y luego lo ve, y lo vuelve a ver, y lo vuelve a ver, y ve todas las especiales, las ve, las ve, las ve, las ve, y se las aprende. ¿Qué es lo que pasa cuando cierran los ojos, se concentra y repasa mentalmente esto que se ha aprendido y lo combina con el entrenamiento que ha hecho en una o dos pasadas por el mismo circuito? Está entrenando este grupo de neuronas, está entrenando, digamos, mentalmente la acción que tiene que realizar en cada momento que pasa por cada sitio. Y yo, ¿cómo puedo hacer esto? Diré, bueno, que flipadillo, que tal, que esto no es para gente normal, para globeros o para gente de entre semana. Y yo, sinceramente, creo que sí, porque muchas veces en los cursos, en los cursos que damos, viene la gente y hay gente que te dice, yo lo que quiero es mejorar la velocidad, porque siento que no tengo ningún problema y en los sitios en donde podría ir más rápido y veo que no hay ningún problema y no pasa nada, freno. Tengo que frenar, no puedo evitarlo. La velocidad me puede y yo estoy totalmente convencido y lo he intentado por mi cuenta que se puede entrenar la sensación de velocidad viendo videos on board, incluso aunque no sean tuyos, porque habréis visto todos muchos videos on board, de que si Brian Kennedy o si no seguís el canal de Nathan de Sendero Seeker lo podéis ver porque va muy rápido el cabrón. Y yo creo, estoy totalmente convencido de que esto se puede entrenar. Si tú te sientas delante del video on board, porque en los cursos también hablo de que los pros tienen una cosa que yo llamo un catálogo de movimientos y se explica esto con la explicación de los grupos de neuronas que se activan de la misma manera, los que son los mismos grupos de neuronas que se activan cuando imaginas una acción que ya has realizado que cuando todos las realizas, ¿vale? Este catálogo de movimientos es lo que adquieres con la repetición, repetición, repetición de una serie de acciones, cuando montas, 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 ya cuando montas por los lugares habituales, ya cuando llegas a un sitio, a un paso técnico que antes ya te atragantaba, ya no tienes que pensar cómo te tienes que poner, en qué posición, si tienes que frenar, si no tienes que frenar, si vas a la velocidad adecuada o no vas a la velocidad adecuada. Entonces, simplemente ejecutas una serie de movimientos y de acciones para pasar por ahí de la mejor manera posible. Entonces, ¿cómo puedo yo entrenar esto? Si veo los videos on board, puedo entrenar dos cosas. Primero, la sensación de la velocidad, que es acostumbrarme a esto, a ver cómo pasan las cosas rápido, verlo, 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 para pasar rápido, sobre todo si veo a los bordes aquí del cuadro. Si veo más adelante, en el centro del cuadro y por aquí, las cosas pasan más lenta, pero aquí en los bordes del cuadro, las cosas pasan muchísimo más rápido. Eso me puede ayudar a habituarme visualmente a la sensación de velocidad. Y lo otro que me puede ayudar es a mirar lejos. Si yo en eso on board, que yo no voy controlando la bicicleta, miro lejos y miro lejos, me puedo ir anticipando a las cosas que vienen, a las cosas que vienen, que es mucho más difícil hacerlo cuando estoy yo montado en la bicicleta y tengo que controlar los pies, que controlar el freno, que controlar el manillar, que controlar la marcha en que voy, que si es muy empinado, etcétera, ¿vale? No tengo nada que controlar, solo tengo que controlar la mirada. Entonces, viendo los on board de los demás, Scottie Laulon es otro que va súper rápido, Nate Hills, son gente que tiene canales de on board que van rapidísimo. Yo puedo entrenar mi mirada mirando lejos en los on board de los demás. Miro lejos y me voy acostumbrando a mirar lejos y no ir mirando aquí delante de la bici. Para esto me puede valer este entrenamiento neuronal, vamos a llamarlo de alguna manera. ¿De acuerdo? ¿Tú crees que puedes lograr esto? ¿Te parece una chorrada y me vas a mandar a la mierda? Pues nada, déjalo en el comentario. ¿Te parece bien y te ha gustado el vídeo? Pues déjalo en el comentario. ¿Tú cómo lo ves, esta tontería? Esto, no hemos hecho todavía los vídeos de técnica, técnica, digamos, física que hemos prometido, pero esto es un vídeo de técnica. Esto es un vídeo de técnica porque es una manera de que si tú no puedes, no tienes tiempo, no te puedes desplazar, puedes aprovechar todas estas horas de YouTube que te comes, que te estás comiendo, que lo sé, de que te comes, de vídeos on board, de peña, para mejorar tú. Así que nada, si te gustan los vídeos, suscríbete al canal, déjanos un comentario y propon cosas. Ya estamos esperando, ya hemos recibido un paquete de Kenda para probar para la versión 2 del vídeo de cubiertas. Y, bueno, nada, find your flow. ¡Ja, ja, ja!